La humanidad es una pausa, es la naturaleza de un respiro. Desde nuestras ventanas contemplamos nuestras calles vacías. Escuchamos las risas de los pequeños a lo lejos, los cantos en las ventanas, los aplausos, las llamadas y el grito de esperanza de que todo mejorara pronto. Nos dimos cuenta que no somos tan importantes como creíamos ni tan invencibles que somos tan vulnerables como nuestro entorno y que lo que creemos dominar también nos domina, que el futuro es incierto y que los planes son frágiles. Entendimos que no somos tan diferentes y que respiramos el mismo aire, pertenecemos al mismo sitio, que hoy no existen nacionalidades ni fronteras, que hoy no hay países ni banderas, hoy vemos al mundo como nosotros. Hoy es un día más que pasará la historia por la que hicimos y por lo que no hicimos. Hoy es un día más en que donde esperamos que el aprendizaje perdure y que las palabras de aliento no se conviertan en tendencias pasajeras. Que no olvidemos que las crisis son para evolucionar, para aprender, sobre todo que las caídas son para levantarse. Hoy es un día más para reconstruir nuestra mente, nuestro entorno, nuestro futuro, porque más allá de la individualidad sabemos que juntos podemos dejar huella, huella eterna. Marquemos esa huella con fuerza y contagiando sonrisas y generando empatía. Un día más para evitar lo que pasa y se pierda en el olvido. Designamos nuevos objetivos, actuemos con conciencia y seamos constantes con nuestras acciones. Y sí, tú no eres tan importante, ni yo, ni él, ni ella, pero la historia deja claro del impacto que aún nosotros siempre trasciende. Súmate llenando estos días de luz, demostrando al mundo entero que hemos aprendido la lección. Hoy es un día más en el que el mundo nos da otra oportunidad. Quédate en casa.